Señor Tapia, bienvenido a Shock de Opiniones. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Señor Tapia, vamos a analizar un poco esta situación desde el punto de vista de relaciones diplomáticas. ¿Qué puede pasar con esa negativa del gobierno panameño de darle ese salvoconducto que necesita para trasladarse a Nicaragua? Y la advertencia que ha hecho Nicaragua tras la decisión que ha tomado Panamá frente a ese asilo solicitado y que se le concedió al expresidente Ricardo Martinelli. Bueno, era de esperarse la reacción panameña a la solicitud, la concesión del asilo por parte de Nicaragua, porque hay otra apreciación del problema, ¿verdad? Así que no fue ninguna sorpresa la negativa a negar el salvoconducto. Lo que yo cuestiono al respecto es que estos temas no se ventilan de manera pública en el sentido de que hay que ver este asunto mediáticamente, sino un poco más avanzado en la negociación que se haya iniciado al respecto. Entonces, ¿qué se ha producido? Uno, la concesión de parte de Nicaragua del asilo al expresidente Martinelli, inmediatamente la respuesta de la negativa al salvoconducto panameño, ahí es donde yo señalo que hay un error. ¿Por qué digo eso? Porque el Estado panameño ni ningún Estado del mundo está obligado a ventilar públicamente las razones por las cuales no concede el salvoconducto. O sea, eso se da por sobreentendido, o lo hace la comunicación, lo hace de otra forma. Pero igual es como cuando se solicita el beneplácito para un embajador. Pasados 30 días, si no hay una respuesta por parte del Estado al cual se envía o al que se le solicita el beneplácito, implícitamente se debe entender que está rechazado. Su teoría es entonces que en este caso, señor Tapia, su teoría es que el gobierno panameño hubiese esperado esos 30 días. Públicamente sale otra comunicación de parte del gobierno nicaragüense. O sea, ya estamos casi entrando en un bimby que te diré. Y eso es lo que hay que, con eso hay que tener cuidado, porque puedes embocar en un evento que no es el más esperado. Dígame y perdone. Sí, le decía que su teoría es esa entonces, que el Estado panameño hubiese esperado esos 30 días sin dar ningún tipo de comunicación, explicación de por qué negaba el asilo al candidato Martinelli. Bueno, en el caso del salvoconducto, esa no es la regla. Esa es la regla en el caso de cuando se solicita el placer. Ok. Acá es otra cosa, pero me refiero a que si Panamá no lo otorga, es porque, o sea, no da respuesta, es porque Nicaragua debe entender que no está de acuerdo con hacerlo. O si lo quiere comunicar, pues que lo comunique por los canales diplomáticos correspondientes. Pero no caer en esto de que te digo y te contesto, y esto se está enrareciendo, ¿no? Si seguimos en esa forma de abordar el problema. Porque, ¿cuál es el peligro? El peligro es que todo ese emboque, una desaveniencia entre las partes y se pueda provocar una ruptura. No, 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 no. y además hizo campaña un poco por su propia candidatura y por la candidatura de su vicepresidente. Desde el punto de vista internacionalista o de las normas diplomáticas, ¿cómo lo califica? Totalmente fuera de orden hacer cualquier declaración de tipo político una vez se concede el asilo. O sea, en esas condiciones ya usted tiene prohibido, terminantemente prohibido, hacer declaraciones de índole política. ¿Y eso qué puede provocar? Bueno, que el país que concede el asilo puede rebuscarlo, simplemente, porque eso no está dentro de las condiciones que se presumen, no solamente pactadas, o sea, que pudieron haber pactado las partes que así lo presumo, sino que eso está taxativamente explícito en las convenciones sobre asilo diplomático desde La Habana 28, de Montevideo 33 y de Caracas 1244. Eso está prohibido, terminantemente. ¿Cuál es el comportamiento que debería tener el presidente Martínez Lidado, que aparentemente lo que tenemos es un presidente, expresidente, acosado un poco por la parte legal y cautivo en la embajada de Nicaragua? Es prácticamente preso, delimitado por la embajada, por las paredes y por la obligación que tendría tanto Nicaragua como él de respetar el asilo diplomático que se le ha otorgado. Correcto, así mismo es. Eso es prácticamente una cárcel ampliada, con condiciones de incomodidad relativa, el hecho de permanecer en una sede diplomática como el caso de Nicaragua en Panamá. No hay la menor duda. ¿Pone en juego esta situación que ya está ocurriendo con el expresidente Martinelli, las relaciones diplomáticas con Nicaragua? ¿Perdón? Que si pone en juego lo que está ocurriendo con el señor Martinelli, las relaciones diplomáticas entre Panamá y Nicaragua. ¿Qué puede ocurrir? Me pregunta. Que si pone algún peligro, hay algún peligro de rompimiento de relaciones diplomáticas, o qué va a pasar con las relaciones entre Panamá y Nicaragua a raíz de esta situación. Puede enpadecer las relaciones y desembocar en una ruptura. Yo veo eso como muy remoto, pero no lo excluyo. No lo excluyo. Por eso insisto en que este tema hay que tratarlo con cuidado, con profesionalismo, sin aspavientos, porque yo no puedo, por el hecho de tener una posición respecto al problema, decir que la posición mía es la que prevalece. Porque es que las dos posiciones son reconocidas por las convenciones de asilo, de derechos de asilo. Tanto el criterio que puede tener el Estado territorial, que en este caso es Panamá, en cuanto a la figura del expresidente, de que bueno, para Panamá no es un perseguido político, mientras que para Nicaragua así lo es. O sea, ambas posturas están reconocidas por las convenciones de derecho de asilo. O sea, queda a discreción del Estado asilante, en este caso es Nicaragua, calificar si en efecto es una persona que ha cometido delitos comunes o es una persona que, según el criterio del país asilante, es un perseguido político. O sea, y ya pues entramos en una zona donde hay dos posturas encontradas. Entonces, ninguna de las dos puede intentar prevalecer, porque en esa púa y repúa puede provocarse, pues, llevar la situación a un nivel de ruptura, que es lo que peligra. Entonces, yo creo que ahora en adelante lo que hay que tratar el asunto es, en vez de una manera lo más diplomática posible, buscar una solución que yo no la veo a corto plazo, descarto que en este gobierno se otorgue el asilo, perdón, el saldo de conducto. Eso está descartado por múltiples razones. Eso sería negar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, eso sería negar la comisión para Panamá, de que es una persona que ha cometido delitos comunes. O sea, eso sería comprometer el futuro político del candidato del gobierno, eso sería enravecer las relaciones con Estados Unidos, que no tiene nada que ver en esto, no debería tener que ver en esto, pero sin embargo tiene una participación predominante en esta situación. O sea, no hay compañeros que el gobierno se le ocurra otorgar el saldo de conducto, pero tampoco podemos pensar que esto se puede extender por años, eso tampoco cabe dentro de la lógica. Sí, yo le iba a hacer una pregunta en relación a eso. Hay dos casos que quiero mencionarles, un histórico que es el del señor Haya de la Torre, un político muy conocido y de gran prestigio, que tuvo una situación parecida a Sudamérica, y luego tenemos más cercano a Sánchez, que ambos estuvieron años en las embajadas prácticamente cautivos. ¿Ese es el futuro que le toca vivir a Ricardo Martinelli? Bueno, ese es presumiblemente el futuro que le toca vivir. Yo creo que todos esos escenarios son considerados por parte del expresidente Martinelli, de que se le otorga el saldo de conducto, de que se dilate no más de cinco años con un nuevo gobierno, a la salida del gobierno próximo que se le pueda otorgar, o que pasen dos gobiernos, hay tres gobiernos más en la situación. No se resuelvan. Todos esos escenarios existen, inclusive voy a plantear un escenario que de pronto no hemos estado contentando. Si este asunto se sigue complicando, Panamá otro en una postura muy pediática en esto, y eventualmente puede terminar esto en una ruptura provocada, ojo, provocada por la forma como conduce el problema el gobierno panameño, o sea que lleve a Nicaragua y definitivamente se vea compelida a romper relaciones. Repito, que la forma como trata el gobierno panameño el problema, exprofeso, conduzca a una ruptura de relaciones de tránsito por parte de Nicaragua, o inclusive por parte de Panamá, es un escenario que no hay que descartar. ¿Por qué? Porque eso sacaría de las manos del gobierno nicaragüense la posibilidad de tratar, desde el punto de vista de sus intereses, el tema de la presencia del expresidente Martínez en la embajada. Son tres opciones. Una, se retira el embajador, en este caso la embajadora del país, pero se lleva el asilado. Eso es lo que establece la Comisión de Caracas, en el 54. Segunda opción, se retira la embajadora del país, no se lleva el asilado, pero se permite que un Estado miembro de la Convención, que no es Nicaragua porque no es parte, asuma la responsabilidad del asilo político del expresidente Martínez. Y tercer escenario, es que si no es Nicaragua, ni un país miembro de la Convención, un tercer país no miembro de la Convención, asuma esa responsabilidad. Ese tercer escenario es realista. Y evidentemente ya quedaría en manos del expresidente Martínez la posibilidad de buscar un tercer país que no tenga un tratado de extradición con Panamá y que satisfaga las aspiraciones de su presencia en ese país sin mayores problemas. mejor que Nicaragua. Porque, señalo, Nicaragua no está obligado a que cuando los autores del asilo lo reciban como tal, él puede buscar otra alternativa a otro país. Él puede llegar a Nicaragua y inmediatamente solicitar el asilo de otro país. Don Crie, una pregunta que quiero hacerle también. Disculpe, se desprende de la respuesta anterior de una participación en el fondo de los Estados Unidos. Podemos imaginarlo muchas, pero usted como analista internacional... O sea, que provoque un desenlace a esa naturaleza. No, no, no. Usted habló hace un momento en la respuesta anterior de que de fondo había también alguna participación, protagonismo, injerencia de los Estados Unidos en todo este tema del señor Martinelli que ya tuvo cautivo a esta misma persona en Miami en algún momento hace un par de años. Yo no tengo la menor duda. Eso es público. Eso es conocido por la opinión pública. Si tiene una participación, una injerencia en esto. Usted se imagina que Panamá le tenga que el salvoconducto, la reacción que va a provocar eso en los Estados Unidos. Evidentemente, pues muy negativa. Claro que está impulsando que no se le entregue ningún salvoconducto. Esa no es la menor duda. Bueno, sí, en el escenario que usted mencionaba, señor Tapia, que la embajadora se retirara de nuestro país y se llevara al señor Martinelli como asilado. ¿Cómo se lo podría llevar sin la autorización del gobierno panameño? Bueno, lo que ocurre aquí es lo siguiente, que la Convención de Caracas 54 autoriza que así sea. Se lleva todo, incluyendo el asilado o los asilados que puedan estar en la sede diplomática. El problema no es ese. Eso no es, de lo por el contado, que legalmente lo puede hacer y Panamá no lo puede impedir. Ni Panamá ni ningún país que sea parte de esta convención. El problema es que Nicaragua no ha ratificado la Convención de Caracas en el año 94, por eso es que no la invoca. Pero independientemente de eso, Panamá, siendo parte de la convención, se presume que sería el proceder, debería ser el proceder, que Panamá tendría que seguir considerando esos tres escenarios. Porque si no, si señala o cuestiona de que Nicaragua no es parte de esa convención y por lo tanto él no puede, la embajadora no se puede retirar con el expresidente Martinelli, entonces le queda la segunda opción y la tercera opción de que sea otro país que le otorgue el asilo o un tercer país que no sea miembro de la convención y que se lo otorgue. Porque sea cualquier país del mundo, un país de África, de Asia, de Europa, de cualquier continente. apelar a la segunda opción o apelar a la tercera opción ya implica que está invocando y poniendo en práctica la convención de Caracas del 54 pero negando la primera opción. Entonces, no tiene sentido, no tiene lógica, no tiene sustento jurídico decir que no, bueno, que lo asuma otro país que sea parte de la convención o que lo asuma otro país que no sea parte de la convención pero no te lo puedes llevar. Pero porque si puedes tener las otras dos alternativas invocando la convención de Caracas que es que, pues, Nicaragua no es parte. ¿Me entiendes? O sea, él no se puede quedar aquí. Ella no se puede retirar y él quedarse aquí tiene que buscarse una otra opción. Y son las tres opciones que existen y las tres opciones están contempladas en la convención de Caracas. No se puede invocar una sí y otra no. O sea, porque estás invocando la convención al final de cuentas. Agradecemos a su participación al analista internacional Euclides Tapia que esperamos que esté con nosotros próximamente para seguir analizando el tema del candidato del Cardo Martinelli. Todavía candidato, Deina. Sí, todavía candidato. No, el tribunal todavía no ha realizado el... El tribunal ha dicho que necesita esperar que se haga oficial a través de la publicación el fallo de la corte para tomar la decisión. Mientras eso pase, el señor Martinelli sigue siendo candidato a la presidencia de la República. Candidato cautivo. Muchas gracias, don Orlíez. Hablamos con usted. Gracias. Chao. Gracias a ustedes.